Escuchamos nuevamente palabras de Jorge Rodríguez. En esa carta señala hemos reiterado que la norma constitucional es clara en cuanto al que venidero 10 de enero termina el actual periodo constitucional de seis años que comenzó el 10 de enero de 2007 y comienza el nuevo periodo constitucional. El acto es la fecha fijada por expreso mandato constitucional para el acto de juramentación del presidente electo, claro uno podría pensar que es que ese señor no sabe leer o tiene una alteración profunda en un área del cerebro que se llama el área del huernique que es la que se encarga de regir el lenguaje hablado y escrito pero no si sabe leer es la permanente manipulación que los llevó a decir que Chávez había renunciado cuando no renunció, que los llevó a paralizar el país, el béisbol, las festividades navideñas, bloquear nuestras costas para poder tumbar a Chávez cuando se habían comprometido con esta misma OEA a una mesa de diálogo. Como no tienen el favor del pueblo de Venezuela entonces siempre recurren a los mismos. Constitución, mira miserable, léete el artículo quinto de la Constitución, si quieres te lo leo. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. En el artículo 231 está perfectamente establecido que la juramentación del Presidente de la República es el 10 de enero y aquellos que puedan, previa ingesta de Prínperán para las náuseas, pueden evaluar que todo el día de hoy en el canal de televisión Globovisión, comprometido con esta conspiración, en ese canal han estado todo el día leyendo el día de hoy, leyendo el artículo 231 y leen lo siguiente. El candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su período Constitucional mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Punto y seguido. Curiosamente Globovisión hoy, para poder apoyar la conspiración donde están a Beledo y la más compiscua representación de la derecha más asquerosa de Venezuela, se queda en ese punto y seguido. resulta que ese artículo perfectamente señala después, si por cualquier motivo sobrevenido, el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. La primera constitución que el pueblo de Venezuela cedió, aprobó, es la primera constitución de la historia de esta república que se aprueba por el voto del pueblo. La primera constitución de la historia de esta república que se aprueba por el voto del pueblo, la constitución del 61, la aprobaron, delincuentes como este miserable de Abeledo, reunido en una casa y lo llamaron el pacto de punto fijo. Y agarraron los adecos y los copianos y aprobaron su constitución, no le preguntaron a nadie. No le preguntaron a nadie, pero inmediatamente después, lo primero que hicieron fue violar esta Constitución. Respeten al pueblo de Venezuela. Ya basta de jugar con candela. El Presidente Chávez es Presidente de todas las venezolanas y de todos los venezolanos. Y es Presidente reelecto. No es un candidato que optó por un cargo público y resultó electo. No. Es el Presidente de Venezuela que resultó reelecto, campeón de la democracia como es Chávez. No le han podido ganar ni una elección. No han podido. Toda persona que, bueno, yo soy alcalde de Caracas y soy alcalde de Caracas y si por casualidad decido participar en las elecciones del 26 de mayo, seré alcalde reelecto, no candidato, electo a la Alcaldía de Caracas. Es decir, el Presidente es el Presidente. Y esos mismos diputados aprobaron por unanimidad un permiso de 90 días el día 10 de diciembre del año 2012. Sobran, abundan los argumentos que apoyan y soportan lo que está establecido en esta Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por eso, denuncio una conspiración. Una conspiración que siempre recurre a lo mismo. La OEA, ¿se acuerdan? Se trajeron a Gaviria para acá. El Secretario General de la OEA, la Mesa de Diálogo, completamente comprometido con los sectores de la derecha venezolana que querían derrocar a Hugo Chávez. Y mientras se estaban sentando en esa mesa de diálogo, estaban intentando poner de rodillas al país. Con lo que nunca cuentan es con la fuerza de este pueblo. Lo que nunca tienen en sus ecuaciones, ni ellos ni sus dueños, es la indeclinable vocación para la victoria que tiene el pueblo de Venezuela. Bueno, con eso no van a poder, no han podido, no van a poder en esta circunstancia y no podrán en el futuro. Respeten. Un hombre bueno lucha. Un hombre que jamás le ha dado la espalda a su pueblo. Un hombre que con su vida respetó esta Constitución. Con su vida, porque la intención de los abeleros de abril del 2002 era asesinar al presidente Chávez. Y yo recuerdo mucho, en los días convulsos del año 2002 y 2003, la frase que le escuché a Hugo Chávez casi a diario en sus alocuciones al pueblo de Venezuela era, dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución, nada. Porque estos torcedores de la voluntad popular de oficio intentaron también agarrar un artículo de la Constitución, ustedes lo recuerdan, y decían, mira, vamos a convocar un referendo consultivo, pero con carácter vinculante. Cosa que no estaba puesta en la Constitución. Ustedes ven el micro que está pasando hoy todo, en cada negro lo pasa, el canal de ultraderecha Globovisión, y ponen el artículo 231, y qué casualidad, omiten un párrafo, el mismo párrafo del mismo artículo que señala cuál es el camino a seguir. Así que, insisto, frente a esos miserables, llamamos al pueblo de Venezuela a esgrimir el arma más importante que él mismo se dio bajo la guía de Hugo Chávez. A no permitir que triquiñuelas, que artefactos, que torcimientos, que conspiraciones, que oscuridades vulneren la voluntad del pueblo, porque eso es lo que están intentando, y otra vez, van a chocar con la fuerza de este pueblo. Ya están convocando a paro, pero por favor, si todavía no han levantado el paro anterior, ustedes se acuerdan que ellos no levantaron, no tuvieron la decencia, la delicadeza, de decirle al pueblo de Venezuela, mire, nosotros nos equivocamos. ¡No! Se hicieron los locos. Este señor Aveledo se hizo el pendejo y el año siguiente quería volver a montar el béisbol. En vez de pedir perdón, en vez de pedir disculpas por todo el daño que causaron, no pide disculpas ahorita que decía, él mismo le decía, vamos a ganar en 17 gobernaciones. La revolución ganó en 20 gobernaciones, la más inmensa victoria que haya conocido Venezuela en un comicio regional. Chávez le sacó 8.221.000 votos el 7 de octubre, la más alta votación que haya obtenido candidato alguno en la historia de este país. Y les ganó en el 2006, y les ganó en el 2004, y les ganó en el 2000, y les ganó en el 98. Respeten la voluntad del pueblo, no sean miserables. Este pueblo, además, Venezuela tiene una vocación, insisto, casi que congénita, bueno, para el acompañamiento en situaciones de dificultad. ¿Se van a aprovechar de esta situación que estamos viviendo todas y todos los venezolanos, para hacerse con el poder? No van a poder, como no pudieron en el pasado, no lo podrán en el presente. Sálganse de esas insinuaciones e intenciones conspirativas. ¿Están convocando un paro cuando todavía no han levantado a la anterior? ¿Cuando no han tenido la decencia de pedirle disculpas al pueblo de Venezuela por el daño que le causaron? Manténganse dentro del cauce de la Constitución. Manténganse dentro del cauce que establecen las instituciones de la democracia venezolana. Porque de lo contrario van a chocar con la fuerza del pueblo de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas hasta que hubiera lugar. ¿Cómo está? Feliz año, Hernán. Hay dos cosas que ahorita se han llamado a los grupos similares a la democracia de la Constitución. Hay un pastor a Hidra, si mal no recuerdo, del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, ha habido algunos pasos similares a los del año 2002. ¿Cuál es la respuesta del comando de campaña Carabobo y de las fuerzas revolucionarias para que no suceda lo mismo que sucedió en abril del año 2002? Y la otra es que he llamado a hacer las fuerzas revolucionarias al país. Primero, para que no caigan estas provocaciones y a estos sectores para que dejen de estar provocando un pueblo que además está sensible por la situación por la que está pasando un presidente que está metido en las raíces de este pueblo como ningún otro. Fíjense, y eso es una razón para felicitar al pueblo de Venezuela. Estas estrategias de guerra psicológica las ha aprobado el Imperio Norteamericano y sus lacayos en distintos pueblos del mundo y en distintas épocas con éxito para las intenciones desestabilizadoras y conspirativas. Por vía de la guerra psicológica derrocaron a Salvador Allende, por vía de la guerra psicológica acabaron con las protestas de las poblaciones afroamericanas de los Estados Unidos, por vía de la guerra psicológica promovieron todas estas primaveras para derrocar gobiernos en Europa del Este y en el Medio Oriente. Me atrevo a decir que ha sido Venezuela su pueblo, uno de los pocos pueblos del mundo que ha resultado vacunado contra esta estrategia de guerra psicológica. Recuérdate, horas y horas y horas de programación de televisión en el año 2002 llamando a los venezolanos a que nos matáramos, convocando una guerra, convocando el derrocamiento del presidente, convocando el desconocimiento de esta constitución. en diciembre y enero en diciembre del 2002 y enero del 2003 convocaron al desconocimiento a la desobediencia de esta constitución y cuatro meses después dijeron no, 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 aquí hay un artículo que se llama referendo consultivo, vamos a hacerlo vinculante. Ajá, pero ¿en qué parte de la constitución decía eso? En ninguna. En ninguna. Insiste, esa estrategia de guerra psicológica que incluía no sé cuántos kilómetros de papel impreso, pobres árboles los que resultaron talados para hacer el papel que imprimió esos periódicos dirigidos a enfermar psicológicamente al pueblo de Venezuela y el pueblo se mantuvo firme, bloquearon nuestras costas y el pueblo se mantuvo firme. Imagínate, intentaron abolir, ellos viven acusándonos a nosotros de comunistas, etcétera, y los que intentaron incluso abolir la natividad de nuestro Señor Jesucristo fueron ellos las navidades del año 2002, ¿te acuerdas Hernán? El otro Hernán también, no el bueno, el otro, que también está aquí. No me estaba prestando atención y por eso te señalo. Intentaron abolir las fiestas de... El béisbol, este irresponsable, este miserable, era el presidente de la Liga Nacional de Béisbol Profesional y porque le dio la gana, no a él, a sus dueños, bueno, suspendió el béisbol porque ya iban a tumbar a Chávez. ¿Cuánta gente vio quebrados sus negocios en centros comerciales porque no los dejaban abrir al que abriera un negocio en un centro comercial sobre todo el este de Caracas? Los lapidaban literalmente, ¿les caían a piedra? A piedra. Ah, ¿quieren hacer eso otra vez ahora? Que el pueblo está mucho más... Que el pueblo está mucho más fuerte que las instituciones de la democracia venezolana ya se han probado una y otra vez. Pero, ¿por qué no buscan otro tipo de argumentos? ¿Por qué no buscan otro tipo de prácticas? Por ejemplo, traten de ganar una elección donde ellos han ganado elecciones pues ha sido Chávez el primero que les ha reconocido el resultado electoral. Ahí está este señor traidor del estado Lara es gobernador lo eligió el pueblo del estado Lara a este mismo señor que Chávez revolcó el 7 de octubre y ya se cree candidato nuevamente. Cuidado ojo al pueblo de Venezuela ojo al pueblo de Venezuela porque para allá va en su intención ganó en solamente 4 municipios 5 municipios de Miranda de 21 municipios que tiene el estado Miranda por escasos 4 puntos porcentuales y bueno con la hidalguía que caracteriza a mi hermano Elías Agua ¿reconoció? la victoria pero entonces ahora ¿cómo van a hacer para negar la voluntad de un pueblo que se expresó de forma tan contundente el 7 de octubre y después el 16 de diciembre? y además aprovechándose precisamente de esta situación de ese combate de ese hombre digno bueno de nuestro líder por la salud y de la natural angustia que siente que sentimos el pueblo de Venezuela provocando viendo si la desestabilización les permite pescar en río revuelto nosotros no podemos caer en provocaciones pero sepan que tenemos la firmeza de la razón pero sobre todo la firmeza de la fuerza y la voluntad de futuro contra eso no van a poder busquen otros mecanismos por esas cosas es que este pueblo una y otra y otra y otra vez les da la espalda por miserables por mentirosos por desestabilizadores porque prefieren refugiarse en la angustia en la zozobra en lugar de buscar algo constructivo algo constructivo esta carta a la OEA está llena de mentiras de tergiversaciones y de torceduras Chávez es el presidente reelecto de todas las venezolanas y de todos los venezolanos y escasamente en el 9 o 10 de diciembre del año 2012 la asamblea nacional cumpliendo lo establecido en la constitución le otorgó un permiso para poder atender sus dificultades de salud no se vayan por el camino que pareciera que tuvieran una compulsión permanente a repetirse bueno nosotros tenemos una compulsión permanente a derrotarlos siguiente pregunta la siguiente pregunta la formula María Alejandra Fernández de Unión Radio ¿cómo está María Alejandra? feliz año igualmente el gobernador del estado Miranda y líder de la oposición declaró hace unas horas y aseguraba que en el país había crisis que no se sabe exactamente cuál es el panorama que le espera al país el próximo 10 de enero también reiteraban que ellos van a desconocer cualquier otra situación que no sea la de cumplir la constitución y que el presidente asuma el 10 de enero y en caso de su falta sea el presidente de la asamblea quien lo haga Enrique Capriles aseguraba que precisamente porque en Venezuela hay una república y no una monarquía se debe respetar la constitución muchas gracias yo no sé sinceramente aquí estamos en la plaza Bolívar María Alejandra usted ve algún tipo de crisis en esa plaza a lo mejor la crisis está dentro de sus circunvoluciones cerebrales eso es problema de él o a lo mejor es un deseo y como dice el refrán tan venezolano los deseos no empreñan es probable que esa sea la verdadera de las intenciones que acaba de derrotar Hugo Chávez respeta lo que el pueblo dijo Capriles más de un millón ochocientos mil votos de diferencia te sacó ganamos en casi todos los estados del país y después el 16 de diciembre ganamos en 20 de 23 estados ahí está la voluntad del pueblo con cumplimiento de la constitución claro si los que estamos puestos por la historia por la patria y por Chávez para defender la revolución somos los chavistas quien permanentemente viola la constitución son ellos este señor lee el artículo 231 este señor el derrotado el candidato derrotado del 7 de octubre lo lee como globovisión hasta el punto y seguido y no lee lo que viene después claramente dice claramente lo dice si por una causa sobrevenida etcétera el tribunal supremo porque realmente lo importante no es específicamente la fecha porque Chávez es un presidente ya es presidente y fue reelecto por segunda vez por el pueblo de Venezuela y ahí la constitución señalando que no es lo más importante la fecha ni el lugar dice bueno si por alguna causa sobrevenida no se puede bueno es el tribunal supremo quien cumplirá con ese requisito lo realmente importante y está en el artículo quinto de esta constitución Capriles es que el pueblo dijo que era Chávez no tú el pueblo el 7 de octubre votó por Chávez 12 puntos porcentuales de diferencia y después el 16 de diciembre ratificó lo que la voluntad había señalado el 7 de octubre crisis ¿dónde está la crisis? la crisis está en sus deseos en su intención de volver a desestabilizar de volver a caerle a piedra a los negocios que quieran permanecer abiertos usted no vio a este señor porque ya no es un muchacho es un señor lindando en lo psicótico en Twitter diciendo que había que quemar a alguien hace cuatro años quemó el guarera repano ustedes se acuerdan cuando la campaña electoral de la enmienda constitucional en el año 2009 y se responsabilizó imagínate tú de la quema de nuestra montaña madre feliz estamos quemando el Ávila porque así vamos a arrocar a Chávez ahora se atreve en su cuenta Twitter este señor psicótico o psicópata no sé a decir que hay que quemar que las primaveras no sé dónde florecieron cuando alguien se quemó preocupante el nivel de enfermedad que uno percibe en cierto dirigente preocupante es increíble además increíble que estén señalando que no se sabe eso es lo mismo que dice Abeledo eso es lo mismo que dice el micro de Globovisión dice Abeledo el 10 de enero termina el actual periodo constitucional de 6 años que comenzó el 10 de enero de 2007 y comienza el nuevo periodo constitucional en la fecha fijada por expreso mandato constitucional para el acto de juramentación del presidente electo por lo cual en caso de que el presidente electo no pueda acudir ese día a la juramentación por razones relacionadas a la juramentación por lo cual en caso de que el presidente electo no pueda acudir ese día a la juramentación por razones relacionadas con su enfermedad miserable eres un miserable eres un miserable un vampiro un zamuro respeta que ese hombre está luchando por su salud por su vida por este pueblo si quieres hacerte con el poder lánzate de candidato a ver que gana avisoro que ni en una junta de condominio o un edificio de dos pisos te eligen por miserable Capribe dice que es el líder de la oposición ahí hay problemas porque mira esta carta está enviada con el membrete de la llamada mesa de la unidad entonces quien es el líder de la oposición esta carta enviada a la organización de estados americanos otra vez vengan venga la OEA el sueño de este aveleo y de esta mesa vengan los cascos azules los cascos que sean porque nosotros no hemos podido con el pueblo no hemos podido con Chávez entonces quien es esto está firmado miren Ramón Guillermo Aveledo secretario ejecutivo entreprentes se deberían poner general de la derrota mesa de la unidad democrática entonces Capri debería preguntarle Aveledo porque nosotros nos responsabilizamos de todos y cada uno de los actos emanados de este colectivo que son las fuerzas bolivarianas la fuerza de la revolución la fuerza chavista nosotros reconocemos un solo líder nosotros reconocemos las directrices que de él se emanan ahora mientras estos estaban uno en Francia el otro en Nueva York el otro en la playa salió a Aveledo a tirar la parada entonces no me queda a mí personalmente no me queda en absoluto claro que sea Capri el líder de la oposición venezolana este le está ladrando en la cueva pareciera ¿no? siguiente pregunta cerramos con Rolando Segura en la cadena internacional ¿cómo está? en apoyo y a la salud del presidente Hugo Chávez pero es también conocido que parte de esta denuncia que usted hace tiene que ver con una carta que se le envió a las embajadas acreditadas en Caracas con esta carta a la OEA y también hoy el gobernador de Miranda Capriles hacía un llamado a los presidentes de América Latina que no se presten al juego de un partido político decía el gobernador que perdió las elecciones del 7 de octubre eso por un lado y por otro también este gobernador hablaba de que era una señal terrible de que se estuviera convocando al pueblo el próximo 10 de enero nosotros estamos convocando a todo el pueblo de Venezuela el 10 de enero a que ocupe las calles de la patria para defender esta constitución la democracia venezolana la estabilidad política social del país y la propia voluntad que el pueblo se dio eligiendo Hugo Chávez presidente de la república bolivariana de Venezuela el pasado 7 de octubre del año 2012 es curioso que a este señor a quien Chávez revolcó el 7 de octubre no le parezca terrible las convocatorias que de las propias filas de la oposición venezolana han salido a paros a Guarimba otra vez nos vamos a ir a junio del año 2003 yo recuerdo yo en ese tiempo ejercía como médico en el hospital universitario de Caracas para salir de mi casa a ir al hospital a trabajar tenía que sacar un salvoconducto fascismo puro guetos calle cerrada si a alguien se le ocurre y usted ¿por qué va a trabajar? bueno porque soy médico usted no sabe que hay un paro bueno pues la gente se enferma entonces ¿qué dice? que yo no puedo ir al hospital al clínico porque a ti no te da la gana así era curioso que Capriles que en ese tiempo era alcalde del municipio de Baruta y fue protagonista en el cierre de las calles en el capital en las Mercedes en San Luis ¿cuánta gente que tenía su negocio en Concreza Capriles recuerda era alcalde ¿cuánta gente no quebró? en el centro comercial Concreza porque tú y tus seguidores no permitían que se abrieran las tiendas de ese centro comercial ¿cuánta gente? decía pero bueno pero como hago yo es diciembre la mercancía de diciembre etc piedra piedra lapidado como dice la Biblia si a alguien se le ocurría cometer el pecado de ejercer su actividad económica libremente ¿por qué no le parece terrible que aprilen eso? curioso ¿no? que no le parezca terrible la convocatoria a desestabilización nosotros estamos llamando al pueblo a la calle a acompañar a nuestro presidente a promover en paz y en democracia la defensa de esta constitución son tan prepotentes que incluso insultan a los pueblos del mundo Chávez es una referencia universal es una referencia para los pueblos del mundo que luchan por libertad por justicia por un orden social diferente y están profundamente arraigados en el alma de este pueblo eso es lo que no comprenden no comprenden que Chávez sea un líder porque el que aprende según los días para Luba y entonces a Beledo y le sopla el misterio por unos días que no sabemos si fue para Luba y de ahí para el norte a buscar su doggy marca no lo sabemos las manifestaciones de solidaridad internacional con Chávez seguirán siendo universales porque Chávez es una referencia en todo el globo terreno duélale a quien le duele déjame poner un ejemplo de reducción al absurdo imagínense que a mí se me ocurre un día decir bueno yo soy psiquiatra yo me agradeco mejores notas que se marquina que era pésimo estudiante de medicina un mata sano y como yo veo que Caprile tiene un sojo un poco desorbitado deberían hacer un examen de orina a ver si es que consume algún tipo de sustancia ustedes jamás me deberán a mí hacer algo así porque eso no es ético porque eso violenta el código de odontología médica violenta el juramento hipocrático que es algo que todo médico debe conseguir considerar que es su línea principal y entonces además es una operación que ya va para dos años dos años el pueblo resistiendo dos años el pueblo acompañando a su líder dos años el líder luchando y dos años estos vampiros estos matazanos estos miserables con la misma campaña no van a poder hacerse con el poder así y les vaticino derrota tras derrota como en ese poema esa canción de Luis Mejía Godoy esa va a ser nuestra venganza personal en esa canción tan bella que dice mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores esa va a ser nuestra venganza personal les vamos a propinar derrota tras derrota con Chávez por delante como dice el arpietri en las lanzas coloradas muchas gracias bueno tenían ustedes la rueda de prensa que ofrecía el jefe de comando de campaña Carabobo Jorge Rodríguez y atendiendo también parte de las inquietudes de los periodistas que se encontraban en esta nosotros vamos a una pausa ustedes no se parten ya venimos para seguir repasando más información